Buenas noches, bienvenidos al canal y hoy no pensaba grabar este vídeo porque se nos ha ido el proyecto en las manos, así que lo primero que voy a hacer es os voy a poner lo que ya teníamos grabado, como hemos desmontado el motor y ahora os voy a explicar porque caos, caos total, así que adentro vídeo. Bienvenidos al canal, bienvenidos al segundo capítulo de esta locura mía que es el 325, estamos aquí de vuelta en Balleros, empezamos hoy el vídeo aquí, por qué, porque he venido a traer unas chuches nuevas que han llegado, Dea Motorsport, Ultra Racing, esto es un refuerzo de torretas delantero, trasero no me hace falta porque con el arco completo, David de Perraci me ha dicho no, no pongas nada que ya le sueldo yo una, así que ya veremos. Y a ver qué más cosas han llegado. Bueno, me han llegado esto, esto me lo dijo mi amigo Fernando, que es un español que vive en Alemania, que va mucho por Nürburgring, corre RCN y que tiene un M3-C36 espectacular y me dijo, mira, me pasó el enlace en alemán, que para comprarlo se me complique un poco, son un montón de chapitas que aprovechando que vamos a quitar el motor, esto va en la cuna del motor, para qué, me explicó él, a ver si tengo las fotos, yo las puedo poner, porque si no, se deforma la cuna y empieza a tener movimiento lo que es el motor y me dice, para que no tengas problemas de cuna en coche y circuito, monta esto. Se tendré que preguntar cómo va montado, porque yo creo que van soldadas, si van soldadas, pues nada, se lo llevaré a David de Perraci y cuando esté el motor fuera que la suelde. Y vamos a ver, por aquí tenemos, bueno, esto ya es un clásico, esto también, estas chapas ya son bastante más grandes, esto es para la parte trasera, para, el tren trasero, para soldarlas en el chasis, son unos refuerzos para que no tenga rajas el chasis y demás, que es algo bastante común en los E36. Llegarán más chuches, llegarán más cosas, pero bueno, hasta aquí lo que hemos grabado aquí en Valleros, así que nos vamos a Pascal Competición, vamos a empezar a sacar el motor, así que vamos por allá. Pues ya estamos aquí en Pascal Competición, como veis, vamos a empezar a desmontar el coche, se sacará todo el frontal, todos los líquidos y después sacaremos el motor. Hemos seguido estudiando cositas, gracias a todos los que me dais información, porque doy mucho el coñazo, mucha gente para aprender. Las pinzas, como habéis visto, que os había dicho que tenemos pinzas de 330, me he informado que son iguales que las diesel, que gasolina, plug and play, quitar las mías, poner estas, habrá que poner discos y habrá que poner pastillas, pastillas ya os digo que la gente de Racing Import nos ha dado un juego de Paget, que me han dicho que voy a flipar simplemente con las pastillas, ya os lo diría, a ver qué tal van. Por cierto, hemos grabado hoy un vídeo de cómo rodar pastillas, cuando compras pastillas y discos nuevos, ya lo tendréis por el canal, sigo con esto. Cosas que tenemos que hacer, que me han dicho, que me han recomendado, seguramente Missimoto radiador de aceite, Missimoto radiador de agua de M3, lo único que creo que es de M3 americano y hay que hacer algunos cambios, pero bueno, después ya el Tetris veremos a ver cómo se monta. Así que, bueno, aquí está el coche, vamos a empezar a desmontar y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. las pérrejas i a a a a a a e a a ¡Suscríbete! Bueno, pues hemos acabado el primer día, estamos aquí en Pascal Competición, son casi las 12 de la noche, así que ya hora de ir echando leches para casa. Como habéis visto, veis por aquí, todo el frente está fuera y todos los bajos también, la parte de abajo, lo que es el escape, transmisión y todo demás está fuera, así que ya queda bastante poco y en principio mañana ya estará el motor fuera, así que en el próximo vídeo, que ya será mañana, pues esperamos tener el motor fuera y seguir con este proyecto. Bueno, pues como habéis visto, teníamos un pequeño planning, ahora os pondré unas imágenes, habíamos sacado el motor, éramos una gente feliz y contenta porque el proyecto estaba todo bastante estructurado, de cómo, cuándo, con qué tiempos, qué inversión, se nos ha ido a la mierda todo, así abiertamente, desastre. ¿Por qué? Os comento, como veis, el motor está fuera, sacamos el motor y vamos a hacer el stroker, teníamos todo el material y para empezar, cuando abrimos el, no se terminó de abrir, pero se miró el motor y resulta que las válvulas, pues estaban un poco gastadas y puede ser que por ahí perdiese compresión, por eso no daba los caballos, pues bueno, entonces dijimos, bueno, pues va a haber que cambiar las válvulas, va a haber que llevar ya en la culata rectificar, empezamos a sumar, no teníamos del todo claro si el material que teníamos nos iba a servir o no para que quiera ser perfecto el tema del stroker, empezaron las dudas, qué hacemos, qué no hacemos y bueno, tenía un amiguité que tenía un motor y ya está, sabemos estas cosas, empiezas a liarte total que al final, nos hemos traído un motor de M3, E46, 343 caballos, nos hemos traído la caja y lo que era un stroker, pues se ha convertido en un swap. Toda mucha ilusión, qué bonito el swap, qué bonito, qué bonito, 33. Resulta que todo lo que lleva M delante se multiplica el precio por 6, os comento, el motor está totalmente desmontado, totalmente desmontado, no hay un tornillo junto, así que tremendo marrón para la gente de Pascal Competición, pero que han dicho, venga, con dos cojones, vamos para adelante, yo les dije que vamos para adelante, ellos me dijeron que sí, así que os comento, tenemos el bloque por un lado, el bloque está rectificado, vale, y está perfecto a lo que son 97, creo que son, ¿no? 87. 87, tengo por ahí, que no quieren salir en cámara, ahora os lo presentaré. Los pistones están, el bloque está rectificado a las medidas de serie, los pistones que venían con el motor estaban muy bien, pero resulta que dos pistones están rotos, no por rotura de motor, sino que se deben haber caído o algo, así que nos faltaban dos pistones, hemos conseguido los dos pistones, seguimos con los problemas, y bueno, ahora necesitamos el cableado, madre mía, eso gracias a mi mujer que me aguanta, o no sé cómo me aguanta, llevo dos noches prácticamente sin dormir, con la cabeza así, con este tema. Al final hemos conseguido a Dani de Galicia, un especialista en M3, que nos ha solucionado bastante, bastante el marrón, nos va a dar unas conexiones que hacen falta para, hemos tenido que comprar todo el cableado de M3, y a eso le hace falta otra conexión para poder hacer el swap perfecto con esto, así que muchas gracias, también nos va a mandar los pistones. Primero de todo, agradecer a un montón de gente, sabéis que siempre el que ayudo soy yo, pues esta vez hay un montón de gente, a Juanma de Sevilla, bueno, a un montón de gente, a Cascales, no quiero decirlo todo, pero sois 100.000, a Pablo, un montón de gente que me está ayudando porque necesitas un montón de información para poder hacer esto bien, entonces he pedido un montón de información, la gente de Pascal también se ha movido un montón, y si os digo una cosa, el motor nos lo dieron desmontado totalmente ayer por la mañana, y hay parte que está montado a falta de segmentos, que es otra cosa, también al otro chico de BMW en Galicia que me está dando precios, los segmentos simplemente cuestan 900 euros, una locura lo que vale todo este coche, al final hemos conseguido otros segmentos, me vais a hablar, precio, venga, os voy a hablar de pasta, que os va a asustar. El motor, ¿qué me ha costado? El motor 3.000 euros, ¿vale? A eso es un malé, entre los pistones, el cableado y demás, 1.000 euros más. Los segmentos, bueno, yo pienso que en 300-400 euros, más o menos, los vamos a conseguir, que costaban 900. El vanos parece que funciona bastante bien y que no va a haber que meter mucha pasta, si no el kit del vanos, otros 500 más. Rectificadora, no hay que hacerle mucho, está súper bien todo, 250, fácil, 300. Y estamos pensando, ya el típico, ya que estamos, hacerle los conductos. 200 euros más, otros 500 euros más. Y de ahí suma y sigue porque habrá más cosas. Así que ya os digo que se nos ha ido de madre esto completamente. También a los que más tengo que agradecer de todos es a la gente de Pascal, competición que ha dicho, venga, vamos para adelante. A la gente de Valleros, que se va a ocupar del chasis y me ha dicho Axel, vamos para adelante. Y a la gente de DP Racing, que además de las barras, va a reforzar el chasis y hacer un montón de cosas que todo lo tendréis aquí. Y al señor Peinado, que esta tarde va a poner el iniciativo, no te preocupes, que venga, que vamos para adelante. Es un proyectazo, tengo muchas cosas que no puedo contar, pero si sale todo como queremos que salga, porque hay mucha gente implicada con un proyecto súper gordo, el año que viene, ya os digo que vais a alucinar con esto. Con el coche, con las cosas que estamos preparando, no con lo rápido que sea el coche, porque ya os digo, si no sabía llevar esto, con un 325 M3, con un M3, voy a necesitar un año para aprender y un año para conocer el coche. El año que viene el coche no sube a nul, ya os lo digo, porque primero hay que testarlo muchísimo y hay que hacer muchísimas cosas. Hay que invertir un montón de pasta. Lamentablemente no la tengo en este momento, así que me va a tocar pedir un préstamo para hacer esto. La gente se piensa, no sé qué decir, ojalá fuese millonario y estuviese en casa sin trabajar y sin hacer nada. Y los que me conocéis sabéis que no, que me paso todo un día currando, pero se nos ha ido de varetas, pero lo vamos a hacer bien, no lo vamos a hacer mal, hay que hacer todo correcto para que el coche quede bien. Así que veremos. Pediré un préstamo, lo pagaré como pueda y ya veremos. También os digo, por suerte al hacer el swap, vamos a tener mucho material para vender. Voy a tener frenos para vender, el material para hacer el estroker, el motor, la caja, el embrague que está pasado a monomasa, o sea, y eso, bueno, ayuda un poquito a bajar la factura. Tampoco os puedo decir cómo va a seguir la cosa. En principio, la semana que viene nos llegará todo el cableado para poder meter el motor. La semana que viene se llevará la culata a la rectificadora, llegarán los pistones, llegarán un poco todo para ir montando. Normalmente vosotros sabéis, cuando pasa esto, la gente dice meses, meses y meses hasta que esto arranca. Estos señores que tengo aquí detrás me dicen que en enero esto arranca. Estoy alucinando. Molaría, porque sabéis que los swap van muy despacio, que la gente, pero ya os digo, ayer se llevaron el motor y me mandaron una foto que por la noche ya estaban trabajando en él y hoy ya, ahora os voy a, por aquí abajo, os voy a poner unas tomas para que veáis que ya está parte montada. O sea, yo alucino. Y no siguen currando porque nos falta material, si no ya estaría, yo creo que todo medio montado. Pero bueno, así que eso, os quería contar que, pues eso, que lo que era un stroker, se nos fue por ahí el stroker, pedirle disculpas a Albert, que es el que me iba a hacer el stroker y le di un coñazo brutal, ¿vale? Pero al final, pues bueno, apareció la letra M por aquí. Le vamos a poner también caja de cambios de M. Una locura. Y la ida de pinza aún total. Pensaba que el coche no iba a tener aire acondicionado. Me dice que a lo mejor hasta sí tiene aire. Pero bueno, yo alucino. Pero bueno, seguiremos con el proyecto. Os seguiremos contando en el canal todo lo que hay. Este vídeo, la verdad que tengo 7 o 8 vídeos ya grabados súper interesantes para colgar, pero voy a colgar este antes porque sé que a mucha gente le mola el tema este de la locura que estamos haciendo. Y nada, pues comentar que os parece la locura de meter el motor de M3. También os digo, tampoco soy ningún visionario ni nada de eso, porque meter un motor S54 en esta caja hay un montón. En Nubu los más rápidos van así. Y aquí en España, hablando con gente, hay un montón de ellos hechos. Bueno, un montón. Habrá 100, pero si a lo mejor hay 10 o 20. Así que pensar a ver qué comentar por aquí abajo qué os ha parecido esta nueva locura. También os comento. Necesitamos frenos nuevos 4 pistones. Que ya os diré, la gente de BC muy amablemente creo que nos va a dar un fuego de frenos completos. Esperemos, tendré que apretarlo un poco. Bueno, toda la gente que hago vídeos se está volcando muchísimo en ayudarme. Pastillas también. La gente, el otro día, la gente de Ferodo, de Impor Racing, de Racing Impor, perdón. También quiere apoyar con info de pastillas Pagli. Un montón de cosas más que os iremos contando. Os iremos contando día a día todo lo que pasa. Y ya os contaré. Estamos aquí para contar tanto lo bueno como para lo malo. Ya os digo, está siendo bastante... Ha sido un día hoy absolutamente de locura todo el día el teléfono para poder conseguir más que nada el cableado, para aprender qué hay que hacerle a la centralita. Porque además del inmovilizador hay que quitar 100.000 cosas más. Y no es fácil, no es imposible. Pero bueno, la gente de Pascal dice que adelante, que con la locura que no había problema, que venga que vamos. Pues bueno, queremos saber cómo queda todo esto. Así que gracias por estar del otro lado. Me voy para casa a descansar, que llevo dos días de locos con esto desde que empezamos con la locura. Y mañana toca seguir trabajando mi trabajo normal y hacer un montón de cosas para que esto no se pare lo que es todo el montaje. porque esto no puede ser que esté parado y para seguir pidiendo piezas y haciendo un montón de cosas. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a toda la gente que me está apoyando en esto. Así que un saludo y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.